La UNAM tiene una batalla perdida. Yasmín Esquivel se vuelve tendencia en redes sociales, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la polémica del plagio de la supuesta, bueno, del supuesto plagio de la tesis. Y el rector Enrique Graue de la UNAM confirma que no le puede cancelar su título. El rector de la UNAM reiteró que la máxima casa de estudios no tiene facultades para cancelar o invalidar títulos profesionales degresados. Esto en referencia al plagio cometido por la ministra Yasmín Esquivel. Esto es lo que buscaba la oposición de primera instancia que no fuera esta ministra la presidenta de la Suprema Corte porque fue puesta por el presidente López Obrador y ahora querían retirarla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No pudieron. Esto ya es puro circo. Es decepcionante. Inclusive hasta los propios opositores están criticando al rector de la UNAM. Vamos a ver esta información, amigos. Regresamos en un momento. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si hay autorado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, rector acepta derrota. No puede hacer esto a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La UNAM se echa para atrás y pierde esta batalla. Yasmina Esquivel-Mosa se vuelve tendencia en redes sociales. La ministra al respecto no ha publicado nada con respecto a lo que ha mencionado el propio rector de la UNAM. Pero vamos a ver los siguientes comentarios que han hecho en las redes sociales. Graue, rector de la UNAM, hoy dio un mensaje a la 1.30 de la tarde. Esperemos que se disculpe por todas las mentiras y comunicados tendenciosos que ha dado en el caso de la ministra Yasmina Esquivel. Este señor acabó con la poca credibilidad que tenía la UNAM por prestarse a politiquerías. Aquí está la invitación. 19 de enero de 2023, el día de ayer, hacia el anuncio la UNAM de que la Máxima Casa de Estudios hacía una cordial invitación a seguir la transmisión del mensaje que dirigirá el rector Enrique Graue al cuerpo directivo de la UNAM. Mañana viernes 20 de enero a la 1.30 de la tarde. Se podrá ver en el siguiente enlace. Aquí dejaban el enlace donde se iba a realizar pues esta conferencia por parte del rector para la sociedad. Y entonces, el periodista Alejandro Páez Varela publica lo siguiente, última hora. La UNAM le da más largas. No he dado mi responsabilidad, pero la comisión de honor decidirá sobre el plagio. Ahora bien, salió la periodista Susana Oresti y menciona, el rector de la UNAM dice que en el caso de la tesis plagiada de Yasmin Esquivel, la universidad no va a caer en nichamientos y se va a respetar el debido proceso por lo que convocaba al comité de ética para trabajar en una conclusión. Pero bueno, no le salió esto a la oposición una vez más. Última hora pone la página Ruido de la Red, una página que normalmente es anti-obradorista, anti-AMLO y hasta ellos mismos se lanzan contra la propia UNAM. Dice, no, bueno, pues así las cosas. El rector de la UNAM, Enrique Graue, que las autoridades y la normatividad universitaria no están autorizadas para retear el título de la ministra Yasmin Esquivel por el plagio de la tesis. Este es el comunicado que dio el rector Enrique Graue. Escuchemos a continuación. Y así, con la cara agachada, con la cabeza agachada y con la cola entre las patas, esto fue lo que dijo. Que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987 como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna Yasmin Esquivelmosa. La falta de integridad aceleramente a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado en cumplir la cabalidad con ética y rigor académico con este requisito. El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico. Por eso, al conocer el dictamen del Comité de la FES Aragón, solicité en mi calidad de rector la opinión calificada de la Oficina de la Abogacía General a fin de saber si la universidad, si la normatividad universitaria vigente, puede permitir retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos. La opinión de la Abogacía General de la Universidad y sus autoridades, definió que sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello. Con esta opinión coincidieron también las personas titulares de las direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como las voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas. con el paso bueno pues esto es lo que sale a decir el propio rector la élite la mera élite de la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México dice nada el anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que pueda llegar a quedar impune bueno pues no le quedó más que decir esto para dejar contentos a los pianistas que están hostigando muy seguramente a este rector para pedir que esta ministra pues hubiera sido retirado de su título profesional y obviamente pues para que solicite su renuncia como ministra pero pone aquí en redes sociales Chichillon dice puro circo ya hace semanas se dijo que ni la UNAM ni la C pueden invalidar un título tiene que ser por medio de una resolución judicial a menos de que haya un juicio y ahí se resuelva la invalidez y si ya lo habíamos escuchado por eso el rector Enrique Haraue confirma que la UNAM no puede cancelarle el título a la ministra y pues salen comentarios a favor y en contra por ejemplo la página sin línea pone a favor en un decepcionante anticlímax el rector de la UNAM Enrique Haraue dice que no va de su responsabilidad pero que turnará el asunto del presunto plagio en la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel al comité universitario de ética de la comisión de honor del consejo a favor de la ministra este Marco Levario director de la revista etc en contra de la ministra pone y se lanza hasta contra el propio rector de la UNAM el doctor Enrique Haraue perdió la oportunidad de enaltecer el espíritu universitario de honradez académica defrauda a la comunidad y a quienes esperamos dignidad para enfrentar la corrupción y buscar vías para retirarle título a Yasmín Esquivel Claudio X González mientras tanto publica señora Yasmín Esquivel renuncie ya no por usted sino para evitar más daños a dos de las instituciones más importantes que tiene este país la Suprema Corte y la UNAM ya no se miente usted misma usted sabe que ya no puede seguir impartiendo justicia y aquí pues hay que mencionar algo la asesora de tesis de Yasmín Esquivel la maestra que por cierto ya fue despedida reconoció ante la UNAM que ella compartió el proyecto de tesis de Yasmín Esquivel con el entonces alumno Edgar Ulises Báez la tesis de Yasmín es original de su autoría y la UNAM despide a Marta Rodríguez Ortiz bueno pues por andar compartiendo sin embargo el ex alumno de la UNAM Edgar Ulises Báez admitió ante notario que plagió la tesis que elaboraba la ministra Yasmín Esquivel pues ahí están las dos declaraciones el otro está aceptando la responsabilidad otra está diciendo que ella compartió la tesis porque tanto énfasis de la oposición en atacar a la ministra esto ya tiene tintes políticos dice acá bueno es la declaración de Báez Edgar Ulises Báez Gutiérrez que pues él plagió parte de esa tesis de la ministra pero mientras tanto pierde esta batalla la UNAM el rector de la UNAM con toda la presión de la oposición con tal de fastidiar fregar retirar el título a la ministra Yasmín Esquivel sí se salieron con la suya de que no estuvo como presidente de la Suprema Corte sin embargo no se han salido con la suya con lo otro pero pues se ven las claras intenciones políticas de fastidiarla y hasta el presidente López Obrador lo ha dicho qué opinan ustedes al respecto dejen su comentario dale me gusta al video derrota para la oposición dale like deja tu comentario comparte este video suscríbete a este canal benditas redes sociales activa la campanita para que tienen las notificaciones y todos los videos nos estaremos viendo en la próxima información y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos hasta la próxima